Si tú supieras que ahora es el que he querido escribir y que no te escribo No importa la gente que te tira, mami, todos esos sonidos míos Sé que el miedo es que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido Ya estoy casando por ti, ya estoy casando por ti, ya estoy casando por ti, ya estoy casando por ti Yo soy masks, ya estoy casando por ti, ya estoy casando por ti, ya estoy casando por ti Pero tú y yo te scratched, mami, todos esos sonido y yo me sor Que el miedo es que ya no es otro y yo te solamente resuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!